durante los últimos días. ¿Qué pasa con los viajes a Santa Cruz? Puedo ir a Caleta Olivia, tengo a mi familia, tengo a mis amigos, quiero ir a Río Gallegos. Bueno, ¿qué sucede? Hay normativas que impone el gobierno justamente de la provincia de Santa Cruz respecto de la gente que entra a su provincia. Por ahora, solamente desde Comodoro pueden ir aquellos que lo hagan con una acreditación a nivel laboral y sean parte de una actividad esencial. Estuvimos hoy en la terminal justamente consultando por eso. No, en este momento es muy difícil por la restricción que piden a la misma provincia de Santa Cruz. Es muy difícil, aparentemente para las empresas provinciales, conseguir el permiso. ¿Está saliendo algún colectivo directamente desde acá a Santa Cruz? ¿Están vendiendo pasajes? No, uno de los colectivos que están saliendo y que está uniendo Santa Cruz con Chubut, digamos, es el Andesmar, las empresas nacionales, digamos, Donoto, El Cóndor o Central Argentina. Pero, ¿en qué condiciones? Digamos, ¿alguien que quiere ir a pasear a Santa Cruz, a ver a un familiar o a hacer turismo no puede? No, no, únicamente para el personal que trabaja, únicamente está habilitado. Bueno, han llegado, me imagino, muchas consultas, ¿no? De gente que sí quiere ir a Caleta o a ciudades cercanas. Sí, simplemente me han llamado, inclusive muchas tengo llamadas en la oficina de la provincia de Santa Cruz, tanto de Pico Truncado, de Las Heras, de los antiguos, de los cuales no le podemos dar una fecha precisa para decir de cuándo se puede unir a las ciudades. Sí, aquellos que van a trabajar, pero con distintas cantidades de documentación, me imagino que sostenga o que avale eso. Sí, sí, justamente con certificados que lo comprueben de que van a trabajar. Bueno, ¿hay alguna fecha cierta? ¿Han tenido la posibilidad de hablar con gente de Santa Cruz para conocer un poco qué es lo que piensan hacer ellos en ese sentido? No, todavía no hemos tenido una conversación con la gente de Santa Cruz, posiblemente mañana tengamos una comunicación y vamos a poder saber más o menos cuándo pueden llegar a habilitar. Bueno, están saliendo y están saliendo colectivos, por ejemplo, a Río Gallegos. ¿También es con situaciones de trabajo? Sí, exactamente. Salen con colectivos a Gallegos, que hacen Caleta, Gallegos, no todas las ciudades, pero con todo de personal o esencial o a trabajar. ¿Distinto es para ir al norte de la República, con lo cual ahí sí, digamos, la gente puede ir a hacer turismo, dependiendo del lugar, están saliendo colectivos para aquellos que quieren ir a pasear o a ver a familiares o amigos? Bueno, la mayoría de las provincias está autorizado a hacer turismo, y donde se pide la autorización a nivel nacional de turismo, por ahora.